Yo puedo andar aquí en el bar. ¿Qué? Yo puedo andar aquí en el bar. Sí. Descansa. ¿Usted tiene familia aquí también? Sí. Mi abuela se vino hace 22 años. De Guatemala. De Guatemala. Y reclamó a mi mamá. Y luego disfrutó con nosotros. Porque mi mamá se quedó para esa de nosotros. Ya nos sacó papeles. Si no tenemos. Eso está pasando con mi esposa también. Ella necesita los papeles. Ella está aquí como 8 años. 8 años. Ella necesita hablar de inmigración y todo eso. Oficina. Pero yo nació en Nueva York. Ella nació allá. ¿Y cómo la conoció? Mi otro trabajo. Antes. Sí. Yo estaba trabajando como una compañía. Para llegar a Long Beach. Yo hablé. Estaba hablando con ella. Ella tiene mucha familia. Vienen aquí. Si. Ellos van atrás. Si. No tienes ningún pasaporte. Si. ¿Usted tiene sí de pasaporte? Si. Sí. Todo esto. Si. Apenas te vimos. Si. Si yo quiero ir. Le puedo tomar un día. Pero yo tengo miedo. Aguante. ¿Por qué? Si. Yo escucho muchas cosas en telés. Que te asaltan. Y que te asaltan. Depende a dónde vas. Es que la isla es Chiquimula. ¿Chiquimula? Si. Es un lugar turístico. Los lugares turísticos de Guatemala. Los cuidan mucho. ¿Por qué? Porque saben que llega gente. Como de aquí. Que obviamente. La gente de aquí para allá. Es importante. Porque aparentemente. El dinero del alcalde. Tiene más de allá. Entonces esos lugares turísticos. Los cuidan. Para que esa gente vaya. Porque si no. Ellos también. Tienen que ganar dinero. Tienen que cuidarlos. Por lo mismo. Porque son lugares turísticos. Pero. Si vas a la capital. Zona seis. Zona dieciocho. Son puntos rojos. Que ya son lugares peligrosos. Ahí si. No. No es recomendable ir. Por la manera de vivir aquí. Es más tranquila. Que allá. Ya no pueden andar caminando. Una noche. No. Porque si no salta. Si. Y lo miran bien vestido. O no puedes estar así. Con tabletas. Así. Porque te la roban. Sí. Sí. Ahí a mi día. Tienes que saber a dónde ir. Siempre tratar de andar en casa. Sí. Pero de lo contrario. No. Sí. Tienes que saber a dónde ir. Porque si tiene lugares muy bonitos. Yo. Si queremos ir. Queremos ir. Como ahí. Como. Como a. A Tincar. O. Si vamos a ir donde vive mi papá. En la zona trece. Pero. Pues. Nos conocen. Y lo conocen a él. Te digo que siempre andamos en carro. Pues. Si. Cuando yo quiero ir. Cuando yo quiero. Como. Alguien me. Alguien me cuida. También. Si. 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 Porque yo no se. Nada de esas áreas. Si. Alguien que conozca bien. Si. Y que te pueda andar allá. Si. Eso si es mejor. Tipo. Nosotras como ya conocemos. Pues ya sabemos dónde andar. Si. Pero si. Sería bueno que fueras con un amigo. O algún familiar. Que conozca bien allá. O tu esposa. Que sabes que ella es de allá. Que ella te. Que se vaya contigo. Y te. No. Porque. No. No puede viajar. No. Ella no sabe ahora. Pero. Ella tiene. Una sobrina. Ella. Ella sabe las calles. Y todo eso. Oh si. Entonces también. Pero si. Guatemala tiene sus. También el lado de Atitlán. Amatitlán ya no. Atitlán. Oh si. El lado de Atitlán. También ha hecho muy aprecio. Muy bonito. Río Dulce. Un montón de lugares. Que todavía se pueden apreciar. De cuando el mandato. Todavía cuida. Porque si. Hay gente que cuida. Pero hay lugares que cuida. En este país. Tienes mucho tiempo aquí. No. No. Yo voy. Si. Vas a vivir o no? Pues. Y sabe. Allí estamos. Pues yo. Como yo. Cuando estaba ya. Estaba ya. Me llamó la tecnología. Me trabajé la tecnología. Estoy tratando. Estudiar eso. Para ver. Que lo más. Pues ahí sí. Que solo Dios sabe. Tal vez. A mi no me gustaria porque si al principio nos costo adaptarnos a como es la vida aqui pero es mas tranquilo, mas comunidades, hay mucha ayuda, mas respeto hay mas como valor hacia la persona porque alla si a veces como que por ejemplo te subes a un bus y hay un viejito tambaleandose y hay un joven de 16 años tal vez sentado no se levanta para darle la seda en cambio aqui si y si hay son muy pocos pero aqui si, aqui son muy asi bien atentos mira a una señora adulta que se quiere cruzar aca o algo yo miro que siempre tratan de ayudar nosotros si somos asi pues como digo son pocas personas que somos asi allá todavía pero es muy poco y en cambio aqui asi como que hay mas respeto mas tranquilidad para poder andar afuera uno con sus celulares no tampoco hay que confiarse yo se pero es mas bonito, a mi me gusta muy bien si a ella nos adaptamos si, yo quiero como entender mas español tambien ella, ella se enseñaron mucho ella te enseñaron mas español? pero si entendes, hablarlo es lo que te cuesta un poco pequeño pero no entendes mucho español tambien si pero ella tambien habla ingles pero ella tambien habla ingles un poquito mas o menos como son esas parejas que se cuentan que uno habla ingles no se no se no se no se no se pero si sabe si en voz en voz igual en voz 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 eso no es ellos las esperan aquí eso no eso no es como cuando dicen si eso no es es la otra ahí vienen dos ahí vienen cinco minutos la otra no sé yo no sé por qué es porque este autobus está diferente es porque cuando la gente viene de trabajo pasa a operar aquí porque este autobus va para allá por 8 para allá pero el 227 no nos va a llevar hasta aquí no el 115 siempre pasa verdad? si de verdad estaban allí tu acuerdas cuando estaban allí? no sé por qué ellos no estaban por aquí se fueron si ellos van si ellos van ahí vienen porque dicen Narwhal ellos me dijeron ahí vienen cinco minutos ellos están esperando por esos autobus también ¿cuántos años tienes usted? ¿cuántos años tienes usted? ¿cuántos? años 10 y 9 no está pensado yo pienso como 21 ella tiene 21 no, yo tengo 10 y 9 sí 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 me han dicho que es bien más grande si tú me das como más color de ella bueno todo el día tengo mucha medications perciblyando de viaje Este es el enemigo El enemigo lo usa más y 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